Yo no sé por qué te llevo aún en mis sueños Si otra es ya tu vida, si no te importa nada de mí Si yo juré olvidar aquel lugar de mis anhelos Donde siempre fui sonriendo cuando cruzaba la puerta para amarte Cuánto daría por volver al dulce amor que fue tan nuestro Hasta tu boca que se abría misteriosa para mí Pero mi canto eres tú, vale la pena tener que aceptarlo Se terminó como las cosas que no vuelven jamás Pero mi canto eres tú Junto a ti esperé la mañana cada día Al sol nuestro amigo, aquellas flores, tus besos, tus golos Yo cantaba porque pensaba que la vida era buena Gozando nota en nota de la armonía que creabas por mí Yo la quedé enterrada en la sombra de mi alcoba Hoy ya no estás para darme tu mano amorosa Pero mi canto eres tú, vale la pena tener que aceptarlo Se terminó como las cosas que no vuelven jamás Pero mi canto eres tú, no me importa tener que gritarlo Se terminó como las cosas que no vuelven jamás Pero mi canto eres tú, vale la pena tener que aceptarlo Yo te perdí como las cosas que no vuelven jamás Pero mi canto eres tú, vale la pena tener que aceptarlo No te perdí como las cosas que no vuelven jamás Pero mi canto eres tú, vale la pena tener que aceptarlo Vale la pena tener que aceptarlo